es una avispa hagamos la comunidad está aterrada con eso vamos a mirar que es lo que está pasando aquí en este barrio de Medellín hemos encontrado un pequeño igual que una avispa entonces vamos a ir a mirar cual es el problema que hay vamos a mirar que es lo que está pasando aquí hola Daniela Daniela aquí viene la señora Nadia buenas ¿qué pasó? me dijiste ahí pasen ustedes primero venga porque es que me da un poquito de cosas espérate tú gordita acá yo voy con ellos ¿qué fue lo que pasó? él no quiere salir no quiere que nadie lo vea Dios mío él dice que lo que va a salir afuera es que los demás niños se rían de él y lo van a sentir mal no quiere comer no quiere nada papi venga bueno venga ven papi ven ay Dios mío venga venga ven Dios mío Dios mío ven yo te ayudo a salir ven ven no quieres salir a ver no quieres salir venga venga que te van a ayudar ven ven papi ven como te sientes yo me siento muy mal por él yo necesito que lo ayude ya yo no aguanto más ven mi amor bebé vamos ellos te van a ayudar mi amor ellos te van a ayudar ven 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 ya va ven ay señora déme un permisito hágame un permisito por favor papi ven ven mi amor ven ven mi amor ven ¿qué te pasa mi vida? ven la pelota te duele mi amor virgen santísima vean ustedes que me quite el grito por favor vean ustedes esta es la situación que tenemos es una situación bastante conmovedora él es José y está viviendo un verdadero infierno necesitamos que nos ayuden se lo pedimos de todo corazón no es fácil tener un hijo así no es fácil y sin embargo intentamos salir adelante porque soy madre soltera y de verdad no tengo como ayudar a mi hijo como poderlo sacar adelante veo a los niños caminando y yo le digo a mi mamá que quisiera caminar pero no puedo eso es lo que le toca todos los días a Daniela ya que no tiene los pañales para poder ponerle a su bebé y le toca estar al pendiente las 24 horas ya que no tiene a nadie que se responsabilice por el cuidado de su nene es una realidad este pequeño la vida que tiene amor mírame bebé que te duele mi vida porque no quieres salir a la calle mi amor todos se burlan de mí todos se burlan de ti mi amor he llegado a lugares donde personas no nos reciben por el simple hecho de su enfermedad porque como él usa pañales y no controla al efinte su olor de su orine de sus cosas que él hace entonces hay personas que eso le molesta pues y no quieren entender que es un niño que él no decidió nacer así no fue la decisión de nosotros de que él naciera así y sin embargo aquí estamos adelante guerreando para que todo esté bien ayúdenme a cumplir el deseo del corazón de mi hijo de poder caminar y de poder sentirse libre igual que los demás niños ese es el deseo más grande de nuestro corazón a veces esto le afecta a su cadera ¿verdad? y entonces él si se ríe se hace necesidad si llora se hace necesidad ¿sí? si se asusta él se hace necesidad él siempre tiene que estar con su pañal le comienza a doler su cabeza por causa de eso me le da fiebre se le pone caliente rojo y él se desespera porque él me dice que le duele mucho su cabecita y de verdad no tengo los recursos de cómo poder ayudar a mi hijo de verdad le pido de todo corazón que me colaboren y me ayuden que se pongan la mano en el corazón y entiendan que necesitamos de verdad de su apoyo amigos él se llama José él necesita el apoyo de todos ustedes vamos a hacer todo lo posible por ayudarlo es un pequeño de bajos recursos en esos momentos ha venido a Colombia en busca de un especialista la problemática de ellos son los documentos son muchas cosas no vamos a juzgar yo necesito que todos mis seguidores compartamos esa historia bueno amigo les comento que he llegado acá donde Daniela y le hemos traído unas cositas fui y me escapé unos 10 minutos vengan chicos buenas hola Dani bien bien Dani le trae unas cositas ay gracias a Dios que el señor se lo bendiga y se lo multiplique grandemente que el señor se lo bendiga espero que espero que que le sirva ese mercadito que el señor se lo bendiga y se lo multiplique grandemente mujer